Hay una tempestad que está bombardeando la sociedad y que la lleva a un lugar muy oscuro. Hay un ciclón epocal que se ha desbordado, que no hay manera de detenerlo y que todavía nadie ha tomado medidas para controlarlo, para desmontarlo o para eliminarlo. Hay un monstruo suelto en la ciudad que se llama la desinformación. La desinformación se ha convertido en materia prima de la opinión pública, de los medios de comunicación, de la oficialidad, del sector empresarial, de toda la sociedad. Desinformando se ganan grandes batallas. Desinformando se desactivan importantes procesos. Desinformando se golpea duramente la democracia. Desinformando se derrotan grandes verdades. Esta época está marcada por la desinformación que se ha convertido en una luz, en una fuerza incontrastable con la que nadie puede. Y uno queda inerme, agotado de enfrentarse a la desinformación. Esto se ha convertido en una industria que su producto es desinformar. Y eso trae grandes consecuencias. Hoy día es muy difícil encontrar la verdad. Es más, la verdad es como las perlas o como el diamante que está allá en el fondo y que no todo el mundo es capaz de encontrar. De hecho, me parece perfecto el nombre. Vivimos la era de la posverdad. Pero la desinformación no se queda ahí, en una palabra. Tiene consecuencias terribles para la sociedad. Esta es una época muy, la posmodernidad es una época muy difícil. En la ciudad fluyen de manera abundantísima esa desinformación haciendo daño. Por ejemplo, para poner un caso, esta vez, según ellos, desde la oficialidad, según ellos, dicen ellos que en la ley de cine, dicen los cineastas dominicanos, dicen ellos, que desde la oficialidad están bombardeando con desinformación para poder incluir en la reforma fiscal a la industria del cine. Y ellos están combatiendo esa, entre comillas, desinformación que viene de arriba. Hoy mismo hay un comunicado pagado por los cineastas desmontando esa desinformación. Con el tema de la cesantía, el empresariado también bombardea. Y dice don Pepe, que es una engañifa lo que dicen los empresarios de la cesantía. Pero cualquier ONG para posicionar el tema del, por ejemplo, del movimiento GLTB-QI te bombardea con un montón de pseudoderechos, de informaciones falsas. Es más, muchas veces el feminicidio es el blanco, es el motivo para construir narrativas desinformadoras. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, muchísimo la atención, que a la hora del feminicidio, que uno no lo puede justificar bajo ninguna circunstancia, pero a la hora de presentar esa narrativa, tú nunca escuchas por qué ocurrió. ¿Por qué ocurrió? No, ¿por qué? Porque uno nunca puede justificar la muerte. Pero ¿por qué ocurrió? No, porque el asesinato está desde Adán, desde Caín. Desde Caín, ¿verdad que sí? Con Caín. Desde Caín ocurrió un hecho de sangre. O sea, que es natural en la historia de la humanidad que uno mate a otro, o que otro mate a uno. Pero ¿por qué ocurrió? Nunca quieren pasar a ese plano profundo de la verdad. Porque matar a alguien, hasta un gato, es imperdonable. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya el caso puesto en la mesa, tenemos que saber las razones por las cuales. Lo que pasa es que esta época no quiere la verdad. Esta época quiere mejor la mentira. Y es por eso que la sociedad hoy está llena de mentiras, de semi-mentiras, de verdades corole... Que le han puesto un color. Barnizadas. Coloreadas. Sí, perdón. O sea, te entrega la verdad, pero retocada. Porque nadie quiere la verdad. Y lamentablemente para esta época, lo único que libera es la verdad. Lamentablemente para esta época. Decía John Stuart Mill, un gigante inglés. La verdad y la mentira es la misma cosa. Lo mismo. Una verdad y una mentira es la misma cosa. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que si tú pisas una verdad y pisas una mentira, las dos se van a quedar pisadas en el suelo sin moverse. La diferencia, cuando le quitas los pies. Cuando tú le quitas los pies, cuando tú le quitas el peso a la verdad y la mentira, la mentira se queda en el suelo. Y la verdad sube. Porque la verdad tiene fuerza intrínseca que la mueve. O sea, esta sociedad y esta época no quieren la verdad. Y ahí es que está el problema de esta sociedad. Y de la salida que tendremos que buscar para construir una mejor sociedad. Es en la verdad donde tenemos que poner la vista y el corazón. Por ejemplo, con el tema de Odebrecht. ¿Qué pasó con eso? Bueno, que nos bombardearon con una luz de mentiras, de embustes, de Cien en la Vega. De falsedades. La sobreinformación. Mire, cuando Odebrecht, tú pensabas que el mundo se iba a caer. ¿Era la primera vez? Tú pensabas que el mundo se iba a caer. Se conoció un caso de corrupción con esa dimensión. Los millones que cogió Plano. Los millones que cogió Parencejo. Le entregaron. El soborno. Y tú escuchabas ese discurso. Y tú hasta temblabas. ¡Wow! ¡Qué monstruos! Te construyeron monstruos. Basado en la sobreinformación. Y cuando empezó la justicia a abordar el tema Odebrecht, todo está en la calle. Porque la desinformación, porque la sobreinformación se usa para abultar el monstruo y luego desvanecerlo. Como dicen, la montaña parió un ratón. De cualquier hecho, hacen una montaña y luego tú dices, ¿hoy qué pasó? Porque fue una montaña hecha. Es como una vejiga, Patricia. Tú llenas una vejiga de aire y con un pinchacito se explota. Así mismo es lo que está pasando aquí. Aquí todas las travesuras, toda la corrupción, toda la impunidad, le dan el mismo tratamiento. Lo hacen una montaña y después lo desinflan. Y les ha ido bien. Dice Participación Ciudadana que la impunidad es un rasgo fundamental de la sociedad dominicana. Y por eso hay millones de gente. Ahí yo veo gente con senadores, con más cuartos que el diablo. Dice, ¿y cómo un dominicano puede acumular esa cantidad? Porque aquí la corrupción, la impunidad, el tigeraje, la politiquería, toda esa, toda esa miasma, todas esas impurezas democráticas, lo tapan con la desinformación. Mira, de Quirino hicieron un monstruo, de Quirino, pero nunca se supo hacia dónde iba la droga. Cuando usted revise el caso Quirino, usted dice, wow, un narcotraficante. Y te ponen la vaina que tú dices, Dios mío, nos tragará este monstruo. Pero nunca se supo, nunca se supo hacia dónde iba. Porque lo único que no, el objetivo de la desinformación y de la sobreinformación es tapar la verdad. Lo mismo ocurrió con Baninter. Estamos pagando, el pueblo dominicano paga lo que jamás debió pagar. Y podría darse el caso de lo que dice alguien que se predica tanto la mentira. No es para que usted la crea, sino para que no crea en nada. Exacto. Oye, oye. Si sabes así. No es para que usted crea la mentira, sino que llega un momento que usted no cree en nada. Bueno, esa reforma fiscal, dentro de las razones por las cuales es obligatoria, es la deuda interna, la deuda cuasi fiscal. Oiga bien, eh. La verdadera razón de esa reforma fiscal es la deuda cuasi fiscal del Banco Central. Lo dijo un economista el otro día. Pero, ¿qué pasa? Ahí está el del Baninter. Ahí está el del Baninter. En Punta Cana, como un rey. Mientras el país tiene que chuparse esa reforma fiscal. Porque en realidad, aquí, lo que no queremos es enfrentarnos a la verdad. Es el problema. Finalmente, finalmente. Así pasa también en economía. Tú ves ese Banco Central bombardeándonos con verdades. Porque yo sé que son verdades. Los economistas saben que son verdades. Claro, ahora son verdades coloreadas. Lo mismo que el Producto Interno Bruto. Es el Producto Interno Bruto. El PIB. La medida de lo que produce y consume un país al año. La mejor medida para saber cómo está la República Dominicana. No. Todo el mundo lo sabe. Hay un país que lo trabaja mejor. ¿Cómo se llama el país de allá? Asiático. Bunter. Bangladesh. No, no. El país pequeño. Bután. Bután. Que mide el margen de la felicidad. Gracias, maestro. Bután tiene un índice de la felicidad. Sí, señor. O los suramericanos dicen el buen vivir. Son medidas más justas, más objetivas. Que están más acordes con el nivel de satisfacción de la gente. Finalmente, finalmente, tenemos los dominicanos que entender que esta sociedad en este momento está siendo bombardeada. Es una guerra de información. Yo digo una mentira. El maestro me responde con una mentira. Patricia, redimensiona la mentira. Es una locura. La verdadera guerra que estamos viviendo en este tiempo no es la guerra Rusia-Ucrania o lo que está pasando en Medio Oriente. Miren. Eso es más espuma que chocolate. Yo veo que tiran bombas, tiran bombas y nada. Mata a mucha gente triste, por cierto. Pero la gran guerra de este tiempo es esa desinformación que se le mete en el corazón a la gente y no puede tomar buenas decisiones. Es por eso que la meta de todo buen dominicano tiene que ser ir con todo su corazón y con toda su alma a lo único que nos puede salvar. ¿Sabe qué es? La verdad.